Capítulo 192. Sueño infantil. Yo, el villano, no esperaba que fueras libre. Una niña acaba de llamar injusticia para ti. Akabane acababa de procesar algunos de los carteles de reclutamiento, pero Orochimaru y Tsunade se juntaron. No está claro por qué vino Orochimaru, pero Tsunade vino como él ordenó. Tengo mucha curiosidad acerca de ese Miguri. Orochimaru y Tsunade entraron a la tienda de historietas lentamente, sin importarles el impacto de las historietas en ellos mismos y en los ojos de los demás. ¿Demonio? ¿Les importa? O tilde es Orochimaru. Se ve completamente diferente a los cómics, se ve lindo y es fácil llevarse bien con él. Por supuesto, Orochimaru-sama incluso recreó el equipo de los cómics. Y muchos genins ya recibieron equipo y comenzaron a entrenar sobre cómo usarlo. Ninjas y aldeanos conversaron. La actualización durante este periodo de tiempo ha retratado la imagen de villano Orochimaru en los cómics, pero en realidad, el lindo, inteligente y capaz Orochimaru es muy popular. Por lo tanto, Orochimaru se quedó atónito por un momento, luego se giró para ver a la multitud que se acercaba por la calle. Orochimaru, te dije que no necesitas preocuparte demasiado por el contenido de los cómics. Tsunade se ríe. Como compañera de equipo y colaboradora del instituto, conoce demasiado bien a Orochimaru. Aunque parece que no le importa nada más que su investigación, hay algunas cosas que incluso a él le importan, como las opiniones de los demás. Es discípulo del tercero Kage. Basado solo en esta identidad, el Orochimaru actual está muy ansioso por ser reconocido por los aldeanos. Si no fuera por la agitación de los cómics, ¿cómo podría salir del laboratorio y deambular perdiendo el tiempo de investigación? No me importaba. Orochimaru refutó ya que su tono era indiferente, pero su expresión no podía ocultar un atisbo de alegría. A la edad de 12 años, su futuro yo aún no aparecía. Aunque dijo que no le importa, realmente disfruta la sensación de ser querido y reconocido. ¿Quién no tuvo una infancia que quisiera ser Orochimaru? Si quieren encontrar a Midwi, tienen que esperar un rato. Akabani acelera su velocidad de pintura. Para asegurar su velocidad, incluso usa otro pincel controlado por su jutsu de títeres para dibujar dos carteles diferentes. Es increíble que estés trabajando, déjame ver lo que estás haciendo, Tsunade se inclinó. No se apegó a Akabani durante mucho tiempo y ni siquiera se dio cuenta de que Akabani era tan diligente. Pensó que era un cómic, pero cuando se inclinó para mirarlo, se dio cuenta de que resultaba ser una especie de cartel que no entendía. Requisitos. Chunino superior, competente en varias habilidades de taijutsu, ¿qué estás haciendo? Tsunade expresó sus dudas. Parece algo increíble, pero ¿por qué lo hace Akabani? Tsunade, realmente has estado desactualizado por mucho tiempo. Pronto, Akabani será el instructor de entrenamiento del departamento de preparación, responsable del entrenamiento de los shinobi que se gradúan. Orochimaru entró al salón, algo regodeándose. Realmente, eso realmente vale la pena celebrarlo. Tsunade, que lo entendió, dijo y se acercó con una extraña sonrisa. Este tipo quiere ser perezoso todo el tiempo, pero cada vez que el tercero Kage y Danzo lo obligan a hacer esto y aquello, es realmente interesante para los forasteros como ellos verlo sufrir. Pero usar jutsu de marionetas para manipular el pincel es realmente increíble. Ella lo recordaba en secreto en su corazón. Ella no le prestó atención antes. Los títeres son realmente cosas buenas. En algunos experimentos, pueden evitar que se lastimen. Tiene que aprenderlo más tarde. Espera un minuto, todavía quedan algunas palabras. Akabani terminó de escribir rápidamente. El contenido de estos carteles es principalmente para reclutar maestros de taijutsu, líderes de equipo, etc. En cuanto a la clase de especialidad genjutsu, nadie en la aldea, excepto el clan Uchiha, puede compararse con el clan Kurama en genjutsu, y más que eso, Kurama Uwe, el patriarca, debe estar feliz cuando se enteró. Ese tipo realmente se preocupa por estos poderes. Además, de vez en cuando, todavía puede pedirle a Shiniki que le enseñe al resto de los niños sobre genjutsu. El abaco de Akabani tintinia, así que no hay muchas personas reclutadas aquí. Vamos. Akabani se levantó. Hace unos días, le prometió a Midui que lo ayudaría a tratar su herida en la pierna, por lo que le pidió a Tsunade que viniera, pero no esperaba que Orochimaru lo siguiera. Los tres salieron de la tienda de cómics, y su camino hacia la casa de Gui fue extremadamente sencillo, principalmente por Orochimaru, ya que él también vive en los alrededores. Hablando de eso, la versión cómica de Orochimaru es realmente interesante, y también está la de Hiraiya. Su forma anterior se ve muy bien, pero también es un poco miserable. Tsunade escupió mientras caminaba. Durante este periodo de tiempo, ella estaba experimentando sola, y solo había un tipo que a menudo venía a entregar cadáveres inanimados medio muertos. Así que estaba casi muerta de aburrimiento. No te preocupes, también estarás en el escenario pronto. Dije antes que puedo tomar prestada tu imagen y definitivamente no te quedarás atrás. Akabani dijo a la ligera. Si haces que mi imagen sea fea, te mataré. Tsunade agitó su puño. ¿Qué es lo que más temen las mujeres? Envejecimiento. Le tomó mucho coraje dejar que Akabani pintara su yo de 30 o 40 años. Todos ustedes han aprendido el seryojin, y también saben un poco de jutsu médico. Entonces, ¿por qué tienen miedo de envejecer cuando la abuela Mito todavía se ve joven? Akabani se rió entre dientes. Un seryojin por sí solo no puede mantenerse joven para siempre. Uzumaki Mito puede mantener su apariencia actual por otras razones. Por un lado, la vida útil del clan Uzumaki es larga y poderosa, y por otro lado, el seryojin y ella entienden algunos chakra jutsu para mantener su cuerpo activo. Por supuesto. En este caso, una vez que envejece, significa que no tiene la capacidad de reprimir al Kyuubi. Aunque Tsunade solo había dominado el seryojin, con su investigación actual sobre jutsu médico, tarde o temprano, tarde o temprano, podrá desarrollar la técnica fuerza de 100. Lo sé, pero tengo miedo de lo que vas a dibujar. Aunque Tsunade dijo eso, su rostro sonríe inconscientemente. ¿A quién no le gusta que lo elogien? Los tres caminaron hasta el área residencial civil y llegaron a la casa de Miku y unos segundos después. Sin embargo, antes de entrar por la puerta, Akabani escuchó una voz. 193, 194, parece estar entrenando de nuevo. Este tipo realmente tiene la misma virtud que Gui y Rogle. Akabani suspiró con impotencia. Le abrió la quinta puerta y fue herido por Gaara con una lesión crítica. Pero aunque su pie no puede moverse, todavía entrena usando sus manos. En resumen, estos tres chicos no están dispuestos a estar recluidos y no se permiten estar ociosos. Realmente trabajador aunque Orochimaru no lo vio, pudo sentir el movimiento constante de Miku y basándose solo en su percepción. Su pierna todavía tiene heridas, ¿cómo se atreve a jugar con ella? ¿No sabe que es fácil dejar heridas permanentes y empeoran? Tsunade empujó la puerta apresuradamente de una sola vez, solo para ver a Miku y parado boca abajo y caminando de un lado a otro. Ella se sorprendió por un momento. ¿Parada de manos? ¿Eh, lo eres? Miku y mantuvo una postura invertida y miró a Tsunade sin comprender. Posteriormente, Akabani y Orochimaru entraron uno tras otro. ¡Qué desastre! Orochimaru cubre su rostro. Aunque no es bueno en el tratamiento médico, recientemente ha estudiado ocho puertas. Para abrir las ocho puertas se requiere un cierto nivel de aptitud física, de lo contrario, incluso la primera puerta será difícil de abrir. La práctica de usar pesas puede, de hecho, fortalecer el cuerpo por primera vez, pero esta práctica causará una cierta cantidad de daño al cuerpo. Si no hay un tratamiento médico excelente, me temo que habrá una lesión interna para toda la vida. Chico, vas a suicidarte. Si pierdes la mano, y mucho menos ser un ninja, ser una persona común también será problemático. Tsunade regañó con enojo. Esto, Akabani Senpai, y griega. ¿Eres tú, Orochimaru Senpai y la princesa Tsunade? ¿Podría Duy cambiar su posición? Después de no pararse boca abajo, finalmente reconoció quienes eran los tres de enfrente. Cuando se trata de Tsunade, sus emociones son obviamente más violentas. Como nieta del primero Kage, ha sido la princesa de Konoha y el país del fuego desde que era una niña, y disfruta de todo tipo de amor. Como dije antes, le pediré a alguien que sane tu herida en la pierna. Akabani señaló a Tsunade. Midui estaba aún más sorprendido. ¿La profesión médica que dijo Akabani Senpai ir a la famosa Tsunade Ime? Esto, no estoy soñando. Muchacho, acuéstate, quiero confirmar tu lesión antes del tratamiento. Después de un mes de investigación, el conocimiento de Jutsu médico de Tsunade no es tan duro como antes. Antes del tratamiento de Chakra, debe encontrar la lesión y confirmar el alcance de la lesión y luego usar los métodos médicos apropiados. Ayudaré. Orochimaru se acercó y presionó a Midui sobre la cama. El pobre Midui, al igual que esos pequeños ratones blancos, estaba presionado contra la cama y no podía moverse. Akabani siempre se siente raro al ver esta escena Orochimaru sacará un bisturí y comenzará el experimento. Silvido Orochimaru se separó, y luego Dui inmediatamente dejó escapar un grito miserable. MMM, hay una gran tensión en esta parte. Oye, él no es un sujeto experimental, tienes que ser amable con el paciente. Tsunade lo detuvo de inmediato. Después de eso, frotó cuidadosamente la pierna de Dui y, después de repetidas confirmaciones, dijo. De hecho, es una distensión muscular. Originalmente fue una distensión leve, pero se ha deteriorado severamente en los últimos días. ¿Peor? Princesa Tsunade, tienes que ayudarme. Podría Dui entrar en pánico. Puede soportar el dolor y el trauma, pero si nunca se puede curar, es absolutamente una pesadilla para él. No es tan grave, pero si continúas jugando así, es probable que dejes heridas irreparables. Después de que Tsunade dijo eso, chakra comenzó a acumularse en sus manos. A diferencia del tratamiento de estimulación de chakra actual, el tratamiento de Tsunade es más detallado y preciso, y no causará desperdicio ni daño adicional. Independientemente de la terapia de estimulación de los chakras u otros tratamientos médicos, la esencia de la estimulación de los chakras es acelerar la división celular y luego lograr el propósito de una recuperación rápida. Cuantas más células se dividan, la vida útil se atenuará relativamente. Por lo tanto, un tratamiento preciso y delicado como este puede minimizar los efectos secundarios. Por un lado, Orochimaru sacó un pequeño cuaderno, que parecía escribir algo en él. Akabane se inclinó hacia adelante con curiosidad. Lo anterior es un montón de datos incomprensibles, pero parece que debería ser sobre la fuerza muscular al ponerse. En el momento en que confió en el sistema para la digitalización, Orochimaru ya había actuado como un sistema por sí mismo. En este momento, sintió profundamente el poder de la regeneración, del dios maligno. Orochimaru notó la mirada de Akabane, luego miró a su alrededor atentamente y luego hizo un gesto de silencio. Akabane miró hacia otro lado y caminó hacia el frente. Tsunade estaba muy concentrada y manipulaba cuidadosamente su chakra para reparar los músculos dañados de Dui. Después de mucho tiempo, reunió su chakra y dijo, está bien, baja e intenta moverte. Cuando Dui se levantó de la cama, la alegría apareció gradualmente en su rostro. Vaya, está totalmente bien. Quería gritar, pero cuando pensó que los tres frente a él eran todos famosos mayores de nivel genio, mantuvo la compostura a la fuerza. Tsunade estaba un poco cansada y era bastante estresante para ella tratar a alguien por primera vez. Afortunadamente, tuvo éxito. Déjame mirar tu mano. Middi no se atrevió a resistirse y extendió la mano para dejar que Orochimaru controlara su mano. Después de un rato, Orochimaru asintió y dijo, también tienes un ligero tirón en la mano. Es mejor no hacer ejercicio vigoroso a continuación. Sí, mayor Orochimaru. Dui no dudó de su advertencia y accedió respetuosamente. Los datos deben estar casi recopilados. Akabane lo miró, se puso de pie y dijo, el departamento de preparación comenzará a trabajar en unos días y se le notificará para que infieme. Sí. Capítulo 193. Guerra. Las habilidades médicas de Tsunade han hecho un progreso significativo, y se puede ver que este más de un mes de estudio no fue en vano. En cuanto a Orochimaru, Akabane siente que considera completamente a Middi como un objeto de investigación de crecimiento de Taijutsu observable, y no sabe qué datos misceláneos se registran en ese pequeño cuaderno suyo. Además, ¿realmente solo hay datos de Middi en ese cuaderno? Difícil de decir. Akabane se sentía peludo en su corazón, siempre sintiendo que tenía muchos datos grabados allí. La próxima vez que tengas un paciente tan simple, debes decírmelo. Tsunade acababa de terminar el tratamiento y su emoción no se había calmado. Para ella, esta es una experiencia de tratamiento preciosa. Por supuesto, la lesión de Middi no es demasiado grave, y ella realmente no se atreve a comenzar el tratamiento si está discapacitada o gravemente lesionada. Una vez que tuvo la primera vez, quiso intentarlo por segunda vez. La Tsunade actual no puede esperar para ir al hospital de inmediato y recuperar a algunos pacientes del departamento de trauma, ya que no se atreve a tratar a pacientes que tienen problemas en los órganos internos. No te preocupes, habrá tiempo para que lo hagas en el futuro. ¿Quién no quiere un médico gratis? Además, los estándares médicos de Tsunade estarán entre los mejores del mundo en el futuro. Pueden decirle a la gente con orgullo cuando salen. Tsunade solía ser médico en nuestra academia. Volviendo de Middi, no hay nada más con que estar ocupado en este momento. Así que Orochimaru y Tsunade, naturalmente, regresaron a su laboratorio para continuar con su investigación, especialmente Tsunade, quien acababa de someterse a una pequeña cirugía, y ahora la naturaleza de la investigación es muy alta, y no puede esperar para pasar todo el tiempo. En su laboratorio. Por el lado de Akabane, siguió trabajando en ferias de empleo. No fue sino hasta el día siguiente que se apresuró a hacer todo lo que necesitaba para la feria de trabajo, por lo que solo durmió unas pocas horas. Antes del cambio, tenía que dormir al menos 10 horas. Sin embargo, después de terminar los anuncios de reclutamiento, carteles y otras copias, y prepararse para llevarlo al edificio o KG para mostrárselo o al tercero KG, vio un gran anuncio en la planta baja sobre el establecimiento y el trabajo del departamento de preparación ninja. Fuera del anuncio, había un grupo de ninjas y aldeanos. La mayoría de estos son Chunin y Genin de plebeyos y familias pequeñas. Por eso desconocían la decisión de los altos mandos que ahora solo conocen después del anuncio. ¿Departamento de preparación? ¿Qué departamento es este? ¿Responsable de guiar a los recién graduados Genin, otra academia ninja? ¿Qué pasa con la división actual? La división actual es que Chunin trae a tres Genins que se acaban de graduar, quienes son los encargados de enseñar y capacitar. Si se establece otra academia nueva, este conjunto ya no se aplicará. Comparado con el ninja enseñado en lotes, ser entrenado por un Chunin es sin duda más poderoso. Con esto en mente, muchas personas están un poco preocupadas y no están de acuerdo. También hay algunas personas que no entienden la nueva política, y algunas no la entienden del todo. Esta es una excelente oportunidad de publicidad. Akabane pensó por un momento, caminó hacia el frente y fijó el anuncio en el tablón de anuncios con un alfiler. Luego volvió la cabeza. Por favor, silencio, todos. ¿Kurama Akabane? Las personas en la primera fila reaccionaron primero y miraron el anuncio que acababan de publicar. Parece que el nombre de Kurama Akabane está en la lista de reserva. Un instructor de entrenamiento. No mucho después de que se publicó el anuncio, nadie le había prestado atención antes. En ese momento, se descubrió que Kurama Akabane, que tenía menos de 13 años, era en realidad un instructor. Los aldeanos comunes no conocen a fondo Akabane. A sus ojos, Akabane es un joven genio y también un dibujante muy famoso, pero no conocen sus logros como ninja. Pero los ninjas son diferentes. El único ninja que fue ascendido directamente a Especial Honin en los primeros exámenes de Chunin, la promoción ninja más rápida después de la guerra y la disciplina de danzo. Con todo tipo de sus logros agregados, parece que está bien mantener esta posición, pero estos ninjas tienen una respuesta sincera porque tener un instructor joven les parece mal. Seré responsable de la preparación y reclutamiento del departamento preparatorio por el momento. Si tiene alguna pregunta, por favor pregunte y las responderé todas. Además, mañana por la mañana, llevaré a cabo el reclutamiento de maestros para el departamento preparatorio en la ciudad de Kikyo. Luego, Akabane se sentó, como si esperara que todos hicieran preguntas. Y en la multitud, una figura se retiró lentamente. Uff, debería ser infalible, es un trabajo duro. Akabane usó su jutsu de transformación para disfrazarse y finalmente salió de la multitud, jadeando por algunas respiraciones después de estar adentro. Hay mucha gente. Hermano, ¿te deseo éxito? En silencio dijo sus oraciones a su clon de sombra y luego entró en el edificio Okage. El contenido específico de estos reclutamientos tuvo que ser verificado por el tercero Kage. Las tres generaciones están arriba. A una distancia tan cercana, no necesitaba usar su jutsu de telescopio. Desde arriba, puede ver a Akabane clone debajo explicando otra información íntimamente a los otros ninjas y aldeanos. Al sentir que Akabane entraba por la puerta, felizmente se dio la vuelta y dijo. Bien hecho, lo haremos, tu respuesta es perfecta. Mientras dices que quieres ayudarme, ni siquiera les dejas claro a todos lo que hace el departamento preparatorio. No está aumentando esto me carga de trabajo. Akabane entró por la puerta y quiso arrojar la información que tenía en la mano, pero fue solo un pensamiento. Dio unas palmaritas en el polvo, puso los carteles y los materiales sobre la mesa y continuó. Este es el cartel de reclutamiento que preparé, y también hay tiempo para comenzar la feria de trabajo mañana. Iruzen echó un vistazo, luego asintió, luego sacó un pergamino de información de debajo y se lo entregó a Akabane. ¿Qué es esto? Akabane lo abrió y el familiar bloque de contraseñas se mostró en la parte superior. Después de desbloquearlo con el método correspondiente, el texto se mostraba en la parte superior. Este es un informe de batalla. Konoha Ninja fue atacado oficialmente por Iden Misrogenin. Ambas partes no revelaron sus verdaderas identidades. Después de una gran batalla, Konoha Ninja ganó. Pero esto es solo el principio. El comienzo de la batalla significa que la guerra en el reino de Uzumaki ha comenzado. ¿Cómo está el clan Wirlpool? A Akabane no pudo evitar preguntar. De hecho, la familia Uzumaki no tiene ningún beneficio sustancial para él, pero hay una pequeña loli en casa y, sobre todo, está Uzumaki Mito que lo ha estado cuidando. Por preocupación, todavía tiene que preguntar. Aunque los estamos ayudando desde las sombras cuando el clan Uzumaki ejerce su fuerza, otros ninjas de otros ninja villaje han rodeado Iden Wirlpools villaje. Iruzen negó con la cabeza solemnemente y luego sacó un mapa después de hablar. Arriba está el país de Uzumaki. Dibujó una línea roja alrededor de Iden Wirlpools villaje y luego dibujó algunos círculos pequeños afuera. Akabane ha estado en el país de Uzumaki y conoce la situación allí. Por lo tanto, al ver esta imagen, tomó una bocanada de aire frío al instante. De adentro hacia afuera, Iden Wirlpools villaje está rodeado como un barril de hierro, por no hablar de un clan, incluso un honin nunca querría salir de él. A menos que el interior y el exterior tengan una pinza, entonces no hay espacio abierto para que escapen. De la información enviada desde Iden Wirlpools villaje, Cloud Ninja, Miss Ninja, Stoney Ninja, Rhyme Ninja están todos involucrados. Ninja World no quiere que Iden Wirlpools villaje siga existiendo. Iruzen suspiró suavemente y luego sacó otro infieme. Akabane lo tomó y echó un vistazo. Se envió a Iden Sand Village, Isaac, el futuro KCKG, dirigió personalmente el equipo y entró en Land of Rivers desde Land of Wind, pero su número no era muy grande. Y el clan Yuga, que estaba al acecho en el bosque de la montaña, no encontró ningún rastro de contrabando. Deberían estar investigando. Sí, pero si no estamos preparados, extenderán la mano y cortarán un trozo de carne en el país del río. Iruzen asintió levemente. La tierra de los ríos es muy débil. Básicamente, ni siquiera tiene su propio ninja villaje adentro, es todo ninja extranjero y ninja rebelde. Si no fuera por su ubicación entre el fuego y el viento, habría sido anexado por el país del viento. Sin embargo, no descarta la posibilidad de que se beneficien de la desgracia de alguien. Aunque la vida y la muerte de Sekon KCKG se desconocen en Eden Sand Village, su dominio de Puppet Jutsu y Medical Jutsu puede transformar el Sekon KCKG. KCKG y salvarlo. Es su mayor fuerza de batalla, si ignorantemente pensamos que la amenaza del segundo KCKG en el otro lado no existe, es probable que suframos una gran pérdida. Akabane reflexionó, y todavía piensa que Sekon KCKG tiene peligros ocultos. Después de todo, Sand Village es demasiado misterioso, muchos métodos no están presentes en absoluto y no es imposible ser realmente despiadado. Cuando Iruzen lo escuchó, dijo con frialdad. Si realmente quieren hacerlo, solo pueden tomar su Hinchuriki para liberar su bestia de cola. La habilidad de Uchiha es una espada de doble ciro. No se atrevieron a usarlo antes, pero ahora Uchiha se ha rendido, y con el despertar del kaleidoscopio de Uchiha Yuan, puede manipular completamente su única cola después de que la suelten para destruir la aldea de arena y resolver el problema fundamentalmente. La razón para pensar en esto se debe al manga de Akabane. Al comienzo del cómic, alguien puede liberar y manipular el Kyuubi y, con este método, también puede manipular su bestia con cola si se libera. Cuando se trata de Sealinjutsu, nadie puede compararse con el clan Uzumaki y Konoha. ¡Qué manera tan despiadada! Akabane se sorprendió en secreto. Capítulo 194. El país de los sueños del anime. La ubicación de Land of Rivers pertenece a la zona de amortiguamiento. Se ha anexado durante unos minutos, y la amenaza de Land of Wina Land of Fire es un poco más grave. No importa desde qué ángulo, Konoha no puede sentarse y ver a Aiden Sand Village entrar en Land of Rivers. Akabane pensó durante mucho tiempo, sintiendo que no había una buena manera de hacer esto. Después de todo, Danzo y Anbu fueron al país de Uzumaki, y Konoha solo se fue con Salutobi y Ruzhen y el resto de Honin y Chunin. Tal escala ya no es suficiente para abrir otro campo de batalla. Por cierto, tus cómics se difundieron tanto en la Tierra del Trueno como en la Tierra de la Tierra. Y Ruzhen sacó otro pergamino, algo sonriente. Además de ir a Land of Whirlpools, Anbu también ha penetrado en los otros países y monitoreado cada uno de sus movimientos. Obviamente, estos mensajes vinieron de esos Anbu. Pero el propio Akabane sabía que ni siquiera tenía una caravana en estos dos países. ¿Qué pasa? Lo recogió y desbloqueó el código con curiosidad. De repente, su expresión era un poco avergonzada. Caféime es muy popular en la Tierra del Trueno y la Tierra de la Tierra, y ha llegado al punto en que es difícil encontrar un libro. Sí. No One Piece o Naruto, sino el Caféime Akabane tiene dolor de cabeza. Después de leerlo, lo dejó y dijo con rigidez. Esto está pintado por un autor llamado Shinosuke, y no tiene nada que ver conmigo. Está bien. Y Ruzhen sonrió y guardó todos los pergaminos que transmitían el mensaje. Al decirle esto a Akabane, él también tiene un cierto propósito. Entre Konoha, Uzumaki Mito es el más fuerte en sellar jutsu. Aparte de ella, hay algunos Honins que son más o menos hábiles, pero no competentes. Originalmente, la idea de Ruzhen no pudo golpearlo, pero el clan Uzumaki le dio a Akabane el pergamino del jutsu de sellado, por lo que, en teoría, Akabane tiene la posibilidad de aprender todo el jutsu de sellado. Al mismo tiempo, más recientemente, Uzumaki Tomiko ha estado aprendiéndose al injutsu. Como último recurso, podría pedirle a Akabane o Uzumaki Tomiko que lo envíen, y seguir al equipo para colarse en Sandvillaje y desbloquear el sello de Shukaku Hinchuriki. Akabane lo sabía bien. En eventos importantes como la guerra y la aldea, Ruzhen nunca bromearía al respecto. Al salir del edificio de oficinas, se sintió muy pesado. Debe haber sacrificios en la guerra, pero cuando es tu turno, este sentimiento es completamente diferente. Espero que Sandvillaje no sea tan retrasado mental, y tengo que ganar puntos. Akabane admite que es perezoso y tiene miedo a la muerte, pero si quieren que Uzumaki Tomiko se vaya, preferiría ir solo, al menos estaba 60.170% seguro de que podría escapar con vida. Después de salir del edificio o caje, el pequeño espacio abierto frente al tablón de anuncios está lleno de personas en tres círculos. Mucha gente lo criticó cuando se convirtió en mentor a una edad temprana, pero el nivel de Akabane es incluso sin el especial, sigue siendo un nivel de honing. Por lo tanto, incluso con tanta gente alrededor, el orden general no es caótico. Además, todo el mundo es curioso y entusiasta. Después de todo, el departamento de preparación reemplazó el sistema de equipo Shinobi, y había muchas preguntas que todos estaban ansiosos por entender, para no afectar el futuro de sus hijos. El clon de la sombra respondió pacientemente, explicando algunas preguntas sobre el departamento de preparación y al mismo tiempo explicando preguntas sobre la feria de trabajo, que fue bastante dedicada. Akabane escuchó durante un rato y en secreto le dio el visto bueno al clon. Luego se fue. Hay un clon que se encarga de contestar el trabajo, y hay escasez de mano de obra para la pintura diaria. Entonces, Akabane solo puede regresar a la tienda de cómics y asumir el arduo trabajo de pintarse a sí mismo. Pero antes de eso, primero debe informar a estos amigos suyos de la hora específica de la feria de trabajo. ¿Qué tal caminar o encontrar un medio de transporte? Akabane pensó durante mucho tiempo, y la figura de un tapir de ensueño brilló en su mente. Ha pasado mucho tiempo desde que fue convocado. Y no sabe que también ese tipo ha cultivado y dominado la técnica secreta de la familia tapir. Y como es el momento adecuado, se mordió el dedo y lo convocó. La fórmula técnica se despertó, una explosión llena de humo, y luego el familiar pequeño tapir del sueño apareció frente a sus ojos. Wow, Akabane-sama, cómics, cuando llamaron al pequeño tapir, y después de sentir los alrededores, salió corriendo del salón como un loco y se sumergió en la pila de cómics. En este momento, parecía haber salido de prisión y sus ojos estaban fascinados después de ser cómicos. Hola, hermano Yunlan, muéstrame los cómics que no he leído antes, los cómics que no he actualizado en mucho tiempo, me estoy muriendo. Akabane lo persiguió. Pero Little Dream Tapir saltó con extrema flexibilidad. No sabe si hay alguna mejora en su habilidad competente, pero la calidad física de este pequeño obviamente ha mejorado mucho. Buena cosa. Estaba un poco aliviado, al menos no esperó en vano durante este tiempo. Uh, joven maestro, esto es, escoges un juego completo y se lo das a este tipo. Akabane sonrió. Kurama Yunlan tuvo que sacar un juego completo de Naruto, One Piece e incluso Loving de Desert de Jiraiya. Y como si fuera un tesoro, Little Dream Tapir lo almacenó directamente cuando todo el paquete de cómics de Yunlan desapareció en el aire. ¿Te lo has llevado todo? Por supuesto, muchas personas en mi clan quieren verlo. Akabane-sama nunca me llamó antes, así que se quejaron y pensaron que estaba siendo flojo y no entrené lo suficiente, así que, uh uh uh, Little Tapir sintió que había sido agraviado, ya que un grupo de ancianos que querían leer el seguimiento dirigieron su ira hacia él. Al escucharlo, Akabane no tuvo la más mínima simpatía e incluso quiso dar un visto bueno a los mayores de la familia Dream Tapir. Sin embargo, de repente apareció en su mente que el hada babosa odiaba al Tapir de los sueños, por lo que reflexionó un momento y preguntó. ¿Conoces los tres lugares sagrados? Monte Minboku, Bosque Shikotsu, Cueva Ritchi. Trean Weaver estaba leyendo el cómic y cuando Akabane hizo una pregunta, respondió de inmediato. TL barra N. Trean Weaver es el nombre del Tapir de ensueño invocado por Akabane. Vamos, entremos y hablemos. Akabane lo llevó al salón con el cómic que estaba leyendo y lo colocó sobre la mesa frente a él. Trean Weaver estaba furioso cuando Akabane lo molestó, pero no se atrevió a mostrarlo, por lo que su nariz se encogió y preguntó atentamente. ¿Qué es? ¿Pareces capaz de atraer a otras personas a los sueños? ¿Por qué no regresas y le dices a tu clan para que puedan ayudarme a promocionar los cómics y convertir los sueños en animación? Akabane se rió extrañamente. ¿País de los sueños cómicos? La mente de Trean Weaver estaba un poco confundida, y habla por un rato. Sí, es así, Akabane Swish Swish dibujó las siguientes páginas y luego usó directamente el jutsu de ilusión, arrastrando a Trean Weaver a la ilusión. En la ilusión, hay una historia de personajes de cómic, y también hay un cómic recién dibujado frente a WeavingDream. Dice claramente arriba, Naruto, autor. Kurama Akabane. Trean Weaver ojeó el libro, y era casi lo mismo que un cómic real. Se sorprendió un poco y dijo. ¿Esto también está bien? ¿Pero de qué sirve compartir los cómics con esos sapos y serpientes? Jejeje, no los compartas todos. Así. La ilusión de Akabane continúa, esta es la escena de Nine Tiles arrasando Konoha, y la trama en el cómic también es la misma. Pero, en el segundo siguiente, cuando nació Naruto y la escena cambió al graffiti de Naruto en la estatua de Lokage, las escenas de cómics y fantasía se congelan al mismo tiempo. ¿Por qué detenerse? Trean Weaver quedó atónito por un momento, y después de una cuidadosa consideración, de repente lo descubrió. Intencionalmente los retuvo en la trama. Si el otro lado tiene curiosidad, definitivamente coleccionará cómics, de lo contrario, no podrá conocer la siguiente trama. Los tápiles de los sueños deberían tener un poco más de náuseas y dar sueños cómicos de forma intermitente, estén interesados o no. Si las bestias invocadas no están interesadas, se volverán locas, pero si están interesadas, aún así se volverán locas. Y serán como un tumor maligno. Trean Weaver estaba agitado por todas partes y murmuraba en su corazón en secreto. Cuando se trata de intrigas, los humanos siguen siendo el líder número uno. ¿Qué tal? Akabane sonrió. Pero si lo hacemos, la reputación de nuestra familia, el pequeño tapir soñado está muy enredado. El método es un buen método. Cuanto mayor sea la fluctuación emocional del objetivo, más energía espiritual podrá robar, pero será demasiado odioso. Akabane se burló, acaba de contratar a una bestia convocada que es buena para soñar, pero los inmortales babosas ya lo odiaban así. ¿Tu clan Drea Antapyr todavía tiene una reputación entre las bestias convocadas? Trean Weaver obviamente también lo sabía, así que tosió para aliviar la vergüenza y luego dijo. Hablaré con los ancianos del clan y veré qué hacen. Solo tráetelo. A Akabane no le importó esto. De todos modos, el impacto en la familia Drea Antapyr no es grande, y los que quieran venir estarán de acuerdo. Luego, esperó a que Drea Weaver terminara de leer un volumen antes de preguntar. ¿Cómo estás entrenando recientemente? Aprendí muchos secretos, esta vez no me avergonzaré tanto. Little Tapyr respondió con confianza. Su poder mental no ha crecido mucho, pero después de conocer el secreto, puede tomar prestado el poder mental de su contratista. De Akabane, siente un poder mental muy fuerte, y no hay ningún problema en mantener varias habilidades. Tus habilidades se pueden usar de forma remota, ¿verdad? Mientras puedas sentirlo. Trean Weaver añadió para que Akabane no sobreestime sus habilidades. Muy bien, lo sentiré, tú me ayudas a contactarlos. Trean Weaver golpeó sus cascos, pareciendo liberar algún tipo de técnica secreta. ¿Qué sigue? Akabane sintió que su espíritu estaba ligado a él, y la imagen que percibe también la compartía. ¿Quién es el objetivo? Trean Weaver está lleno de confianza. La mente de Akabane se movió y marcó a todas las personas que necesitaban ser contactadas. Ningún problema. Trean Weaver movilizó su chakra y comenzó a crear sueños. El sueño no tardó mucho en desarrollarse, pero Akabane se sintió mal. Su energía mental cayó brusca y directamente en casi un 20%. Rápidamente gritó. Guarda mi energía, solo quiero probarlo, no necesito demasiadas cosas en el sueño. ¡Oh, oh, oh! Trean Weaver cambió rápidamente su estrategia. Akabane sintió que el desperdicio era mucho menor. Al final, consumió alrededor de dos y medio y completó la construcción del sueño. Al mismo tiempo, él mismo apareció en el sueño. Para salvar chakras, hay un espacio en blanco en el sueño. Todos aparecieron uno tras otro y se sorprendieron al ver esta escena. No tengas miedo, este es mi sueño de bestia invocada. Te dije antes que Genin pertenecerá a la organización interna de Genin del departamento de preparación. Mañana por la mañana, la feria de trabajo de nuestro departamento de preparación se llevará a cabo en la puerta de Konoha. Si tenga tiempo, por favor vaya a la puerta de Konoha para ayudar al departamento de preparación. Akabane habló muy rápido, y como ya habían estado de acuerdo con él antes, esta vez solo dijo la hora y el lugar específicos, no demasiado detallados. Comprendido. Después de que todos respondieron, Akabane rápidamente ordenó a Trean Weaver que cortara la conexión. Fin del capítulo.